José, ¿qué quiso decir el Señor en la revelación con una dama elegida? ¿Se refería a ti? Tú, Emma, eres una mujer de gran valor. A veces lo dudo. No creo que yo le agrade a tu padre. Mi padre solo está siendo paternal, terco. ¿Por qué? Por las cosas que escucha. ¿Qué dirías si te digo que algunas de ellas son ciertas? ¿Sobre visiones y ángeles? Si no las hubiera vivido, tal vez ni yo lo creería, Emma. Pero tú lo crees. Lo veo en tus ojos. Le pedí permiso a tu padre. Ni siquiera quiso escucharme. Hasta que no abandone esas ideas insensatas, no será bienvenido en esta casa. ¿No quieres averiguarlo por ti misma? Ojalá pudiera. Lo siento. Ojalá pudiera. Lo siento. Siempre habrá oposición, Emma. Todos piensan que soy fuerte. No me siento fuerte. ¿Nos ha abandonado Dios? Dios no se llevará a otro de mis hijos. Promételo. Emma es fuerte, madre. Ser fuerte puede causar gran soledad. Emma, el Señor me va a dejar descansar por un tiempo. Pase lo que pase, el Señor es parte de ello. ¿No te has preguntado si nos pide demasiado? No, no me lo permito. Jamás en mi vida he visto a una mujer que soporte todo tipo de fatigas y dificultades, mes tras mes, año tras año. Con esa valentía, ese fervor y esa paciencia inquebrantables, ¿cómo lo ha hecho ella? Emma, si somos fieles, se nos compensarán todas nuestras pérdidas.